En Latinoamérica el 85% de las personas no tiene tarjeta de crédito y la única forma que tiene para poder comprar online o en un comercio es o pagando en efectivo o no puede comprar productos como celulares, motos, heladeras, colchones, que son productos a veces esenciales y la única, creamos una solución donde al momento de pagar en el e-commerce les correamos a la persona, le ofrecemos un plan de financiamiento sobre ese celular por ejemplo, le aprobamos la transacción, con ese plan de financiamiento nosotros le pagamos a nuestro comercio asociado por ejemplo Samsung y después la persona si paga como dijiste vos, en Rapid Pago, Pago Fácil o con un débito en la tarjeta de débito que le hacemos todos los meses o puede pagar también con transferencia bancaria, esa es la propuesta de valor. Si, osea por un lado digamos nosotros tiene su plan de intereses o de penalidad de multa porque en el caso de no pague y por otro lado nosotros tanto en Argentina como en Chile estamos conectados con los sistemas de buro y con los sistemas de scoring y con el Banco Central entonces de alguna forma reportamos esa transacción y con eso sumado a un sistema de cobranzas muy táctico, un poco estratégico pero sobre todo muy táctico, no mandamos matones a la casa a nadie digamos, pero muy táctico, logramos tener buenas tasas de cobrabilidad. Y el usuario digamos también entiende de que nosotros cuando le permitimos comprar, no sé por ejemplo un colchón o una remera o unos zapatos, sabe que si paga ese colchón después va a comprar un celular, después va a comprar una moto, después va a seguir comprando digamos, entiende como funciona el sistema y entiende que mientras mejor pague más monto le vamos a dotarlo. Hoy somos 40 personas dividido en un equipo de producto, un equipo de riesgo, riesgo y finanzas digamos que es muy importante digamos estar midiendo constantemente los resultados del negocio financiero en sí y después tenemos del área comercial dividido en dos partes, un área de marketing que es básicamente adquirir nuevos usuarios y por el otro lado un área de sales, de Merchant Acquisition digamos de conseguir más comercios para que ofrezcan nuestro producto y después atención al cliente y cobranzas, atención al cliente y cobranzas, esas son las áreas. Quizás las dos más importantes es la parte de riesgos que es hacer el análisis correcto de cada uno de los usuarios, las tasas de interés que hay que cobrarle y la otra área central es conseguir la mayor cantidad de comercios posibles. En definitiva termina siendo un negocio B2B2C porque nuestros usuarios principalmente vienen de ver la solución WeBond en nuestros comercios digamos. Por ejemplo voy a hablar de pedidos ya por ejemplo, en definitiva para un restaurant pedidos ya es como un mal necesario digamos, o sea lo tienen que tener porque de esa forma venden más pero preferirían no pagar eso. En nuestro caso no nos ven como un mal necesario sino como los comercios entienden que agregando esta nueva solución acceden a un público nuevo entonces están dispuestos a promocionar nuestra solución a sus usuarios nuevos o viejos y con eso vender más. Entonces de esa forma es un negocio B2B2C y poder conseguir la mayor cantidad de comercios posibles es quizás lo más importante. Sacando el feed de la cultura digamos como que lo tenemos como bien determinado lo primero es una sola cosa es coachability o sea esa capacidad de recibir feedback y mejorar en base al feedback que va teniendo. Eso creo que es lo principal y después trato de que tenga osadía, hay un concepto de Israel que se llama chutzpah, una mezcla entre caradurez y osadía que me gusta que las personas tengan y dentro del feed cultural o sea que sean buenas personas o suma pero sobre todo que eso que pueden recibir feedback y crecer desde esas ganas de aprender digamos. Eso sería como que esas ganas de aprender y ganas de crecer. Al principio yo hace 10 años que hago emprendimientos y mucha gente me ayudó, inclusive Diego Noriega y muchísima gente me ayudó y no sé, no quiero hablar de nada pero lo usaron Icora, es vicepresidente de Andevor y lo usaron lo único que me pedía es como que yo jugara después cuando me tocara digamos. Entonces si, trato de ayudar a cualquiera porque además creo como en un karma que me genera positivo pero no importa. Pero cuando ayudo digamos es más fácil, también me sirve porque es más fácil ver los errores o la falta de foco en el otro que en uno propio digamos. Entonces siempre termino haciendo lo mismo de decir ¿por qué no puedo ser como mi auto coach? Y darme cuenta de mis propios errores tan fácil como lo es el otro digamos. Pero creo que es el foco digamos, sobre todo al principio es muy fácil tener ideas y así bueno pero voy a hacer esto y puedo hacer lo otro y le puedo agregar esta funcionalidad y puedo ir para lo otro. Es muy fácil perderse. Es importante perderse un poco, es importante iterar y probar pero decir bueno yo estoy yendo para allá. Y cuando estoy para allá ahora sí voy a empezar a escalar y no me voy a dispersar más. Música 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 Música